¡Hola gente! Bienvenidos al canal de MiQVLC y vamos a darle caña a nuestra ranura 1. Nos pasamos ya el episodio 1, llamado Crisalidad, en el que descubrimos los poderes de nuestra protagonista. Y vamos a darle caña al capítulo 2. Empezamos el capítulo 1 con una pesadilla que tenía, que era que un tornado, una especie de huracán creado en el mar, devoraba lo que era Arcadia, se llama, la zona esta. A ver, si le doy a continuar, ¿qué pasa? Vale, si no tendré que elegir capítulo y pondré el 2, porque el primero ya me lo he pasado. Apenas me ha durado una hora cincuenta minutos el primer capítulo, si hay cinco, pues calculo que serán unas diez horitas de juego, no están nada mal. Y aquí, os dejo. ¡No! ¡Wow! ¿Qué diablos? Pero podría estar hablando de fotografía. ¿O has hecho algo mal? ¡Fárate conmigo! ¡Hey Victoria! ¿Qué quieres, Max? Veo todo aquí en Blackwell. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¡No! Por reales, Warren, esto es entre tú y yo. ¡No insulte me! Max, por favor. ¡Hey! ¡Leave él alone! ¡Max? ¡Chloe! ¡Es perfecto que te vería hoy! ¡Bienvenido a casa, Max! ¡Esta es Rachel Amber! ¡Esta postura de persona que pierde todo en Blackwell! ¡Sis meses hace! ¡Esta ha dejado Arcadia! ¡No una palabra! ¡No me! ¡Esta ha dejado algo a ella! ¡Puede! ¿Es eso grass? ¡Dame la verdad! ¡Esta es orden! ¡No lo hice en Blackwell! ¡Tengo otra visión! ¡La ciudad va a salir de un tornado! ¡Max! ¡Dame todo! Bueno, pues hemos visto el resumen de lo que pasó en el capítulo 1, Crisálida y escogimos lo que pensamos o lo que pensé que era lo mejor para la protagonista, ¿vale? Que es Chloe. Perdón, Max. Chloe es la amiga, la de pelo azul. Y ahora vamos al capítulo 2. Empezamos capítulo 2. Vamos a apagar. Vale. Vamos a darle a apagar. Despertador. Que no me gusta ese sonido para nada, ¿no? Cuando lo escucho es como que... Bueno, empieza con ritmo. Bueno, como sabéis, este es Square Enix, el juego. Ya salió en la primera parte del capítulo 1. The Time Machine. ¿Está como estudiando qué le pasa o...? A ver. No hay tiempo. Episodio 2. Vamos a él. No hay tiempo. Seguramente estas canciones... Bueno, ahora a lo mejor no estáis escuchando nada porque estas canciones tienen copyright, ¿vale? Entonces no sé si las quitaré o qué. Porque básicamente me penalizan, ¿no? El uso de poder monetizar el vídeo que es con lo que básicamente puedo subir más vídeos. Ya os explicaré... Ya os explicaré un día en qué consiste la monetización y el por qué, ¿vale? The Max Caulfield Photo Memorial Wall. Vale, este... Max Caulfield. Vale, el dos mensajes de Caulfield. Eh, 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 eh... ¿Qué está pasando? Cosas, muchas, muchas cosas. Estás en el hippie que hay de la puta nieve. Que hay de tu nuevo poder. O retroceder en el tiempo y sabes cómo usarlo. No puedo retroceder tanto, listy. Ni todo tu ayuda. Como... ¿Cuándo le dijiste a mi mierdastro que era tu hierba? Pero en serio, tenemos que hablar. O desayunar un huevazo en dos whales. En two whales, supongo. O sea, me has vendido la moto. Está bien. Eso de tener súbditos. Tuvo que irme. El desayuno es obligado. Ahí estás, Max. Como dije siempre para ti. Caritas sonrientes. ¡Sin caritas! Carita triste. Quedamos en el comedor. En 40 minutos. Supongo que será. Allí estaré. No tardes. O sabré que el tiempo no está de tu lado. No vengas fumada como en mi habitación. Ya voy. Eres mala. 40 minutos. O si no... Lo dejamos en aire. Bueno, aquí vamos descubriendo personajes. ¿Vale? Rachel es la desaparecida. Warren, el chico este que recibió el golpe en el parking. Chloe, nuestra amiga. Director principal. Jefferson, el profesor. Kate, la amiga de Max de la clase. Nathan, el que pega el disparo y hacemos retroceder. David es el padrastro de Chloe. Y Victoria es la pija que por lo visto se vuelve muy amiguitas luego. No sé, no sé. A ver. Tiene un muévete. Mamá. Hola, cariño. Espero que no se te olvide de regar la planta que te regalé. Pero no la hagas tampoco, mamá. Tampoco, mamá. Vale. La regué. Sí, la regué. Esa es la única foto que les dejaron de mí en la espada de Space Needle. Esa fue un buen juego de hockey. Y, hombre, Cristian y Fernando estaban tan drogas en el Trolls de Fremont. Están ebrios. ¿Vas a apagar la radio? Vale, por si acaso. Mirad. Cartier, Bresson, Doineau, Hamilton. The Greatest. Mirad. No puedo mantener mis ojos abiertos, pero sé que hay una respuesta científica. Son todo de frases de tiempo, ¿no? El tiempo pasa como una flecha, solo el mismo tiempo de vida que retroceda más. En fin. Vale. Pues eso es porque está ya emparanollada. Mirad. A ver qué son estos libros. ¿Vas a apagar por días y leer todos estos libros? ¿Vale realmente encontrar algún insight into my power? ¿Quién sabe, no? A ver. Voy a hacer una selfie. Vale. Si no retrocedes y la vuelves a hacer. ¿Eso tendrá alguna repercusión? Eso que acabo de hacer. Vamos a hacer el PC. Warren. Graham. Warren. Agujeros negros Para dar una explicación Vale, básicamente Podríamos decir que ha estado buscando ¿Qué le pasa? Vamos a regalar la planta Tiene electrolitos Vale Vale, consecuencias Ya veremos qué consecuencias tiene Voy a tocar un poquillo la guitarra Y ahora Ya la tocamos en el capítulo anterior Va muy sugerente Esta chiquilla Venga, tócame algo ¿La misma canción que la de primera? Son muy bonitos los planos, sin duda Muy bonitos, muy bonitos Pero no estoy para perder tiempo tocando la guitarra Vamos a continuar Debería creo que vestirme, ¿no? Coger Vale Para mirar este póster Mirar la ropa Vale Vale Ahora, ¿podrías usar mi gucci con el capítulo de batón? Espejo Vamos a usarlo A ver Qué cara de dormida Hola, zumbi Esto es lo que pasa cuando investigas la física cuántica de la noche Vamos a salir Esta es Victoria Sí, por supuesto, Victoria Voy a obtener los testos en los papeles esta mañana Estoy tan honrada Considera que ya Personas desaparecidas Habitación de Brooke No sé quién es Brooke No está aquí Vale Save the Earth Vamos a tocar a ver si tiene alguna repercusión Vale, pues no voy a molestarle Kate, esta es nuestra amiga, ¿no? Kate es una chica early bird Ella podría estar arriba y fuera Esta chica que parece un... Humor, fa y enero... ¡Más amigas! Disculpe, Max No me siento social ahora mismo Vale, vale Te dejo en paz Tranquila Dana a su rollo Esto es una residencia universitaria y demás son tonterías Dana es la que salvé, ¿no? ¿Estás bien? ¿Estás...? No estoy tratando de entrar en tu negocio Estás casi psíquica Me sentí que sabías todo Ah, Dana es la embarazada La chica que... Bueno, que estaba embarazada Eso es increíble, Dana Al menos nos mostramos los ojos juntos en público Así que absolutamente deberías ir con nosotros Puedes borrar uno de mis outfits Y vayas como un chico chico con tu chica Warren Warren, el que recibió el golpe No estoy muy grande en el cosplay No dejes que la vida te pasen, Max Así que... ¿Vas a venir a la partida o no? ¿Puedo elegir? Vamos a hacer... Vamos a hacer sociales, va Vale ¿Pastillas para qué? Anticonceptivas Vamos a fisiconear un poco ¿Who will survive and what will be left of them? No say that out loud, dork That would be fun to put skulls and ghosts all over Blackwell Like I could hold this look off Vale, está hablando de Halloween Hello, Victoria Aquí hay que... Ah, interesante Vale, nada por aquí, nada por allá Vale Pues vámonos a duchar Creo que aquí, ¿no? En las duchas Vale Aquí está Kate, ¿no? Es esta Just... ¿Qué pone? Gonna let go Es pensador de tampones Está bien, no tiene esos días Ah, vale Eso es lo de... Uh Ducha Fuera, vale Solo me deja una Kate, aquí está Kate Vamos a hablar con ella a ver qué hice Bien La que fue acosada por el padrastro de Chloe ¿Qué? Este hombre tiene problemas ¿No hay nadie aquí? Por favor, Max ¿Tienes todavía mi copy de la Comisión de Octobre? Oh, sí, por supuesto Es genial hasta ahora No me acuerdo que Bradbury era un poeta ¿Puedes, por favor, volver a mi sala esta mañana? Claro Vale Pues nada Vamos a la ducha Tomar una ducha fresquita Bueno, calentita Según no en la época que estemos Si es verano pues eso No tendré que censurar nada, ¿no? Esperemos Vale No aparece Hombre, yo soy ella estaría preocupada por el por el tornado que se acerca, ¿no? en cuatro días pero bueno Uh, ¿qué le pasa a esta? ¿Qué pasa, Kate? Escuela Eso es todo Ese video de tu club no parecía como trabajo Victoria, eso no fue yo ¿Se gustó con ella? ¿No? Esa es la pintura del capítulo 1 Como la desprecian, ¿no? Como diciéndole Júntate con la mierda básicamente Vale, lo voy a borrar ahora así que pero me gustaría apuntarlo para ver a ver qué es lo que hizo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Quien será la que está aquí? No puedo verlo Vale Madre mía Como quieren a Rachel Vale, tengo que ir a mi cuarto ahora, supongo Es un poco mala victoria, ¿no? Después de todo lo que has hecho por ella En fin Se lo voy a saber Vamos a dibujar algo ¿Me habían dibujado algo? ¿Me habían escrito algo diferente? Como que hay cámaras, ¿no? Vaya forma de... Me gusta, me gusta Un mensaje ahí diciendo Cuando el padrastro este Ha puesto cámaras Nadie se mete conmigo ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nathan Pues, ¿qué le den por culo Sinceramente Al tipo este Vamos a buscar Lo que le tenemos que dar A Kate Me gustaría ver El vídeo de Kate A ver en qué consiste Ahí está Tranquila Vale, va Mover Estaría muy guapo Eso para las... Yo le he pensado Para... Para las ruletas De... 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 De casinos Debe ser la leche A ver Para las ruletas Serías... O sea, te volverías Súper rico Rico Vamos a vestirnos ¿Cómo ha entrado Este hombre aquí? Dejémoslo Nathan Tengo que preocuparte No hay tiempo No hay tiempo En el mundo Ahora Tengo un número privado Mantén tu boca cerrada Ni si te ocurra Contar nada O ir a por ti Sé dónde duermes Este es Nathan, ¿no? Vale Aquí no estaba Ya, dos, dos, dos Pero podría ser Alguien Dejémoslo Dejémoslo Sería Cuidado ¿Verdad? 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 Sí, estoy aquí ¿Verdad? 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 Es su madre, ¿no? Que están preocupados Por el vídeo Ese que han colgado Kate Pararía por Por lo que le pasó ¿No? Supongo Imagino Se ha dejado un poco Desde que Sabes Desde que pasó Lo que pasó ¿No? Esta es Kate Ah, no Esta es Kate Perdón 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 Ningún espíritu Ni demonio Puede haberme Preparado Para lo que Observé En ese vídeo Y al igual Que una prostituta Mostraste Tu vil cuerpo Ante los ojos De Dios Rezaré Junto a mi iglesia Para que tu alma Sea salvada Del fuego eterno Tu tía Mars ¿Qué haría esta mujer? Voy a hacer una foto Al conejo Me encanta Vale Era muy católica Por lo que veo De Alisa De la chica De la chica Que hemos visto Antes Pañuelos Tela para no mirarse Como si Que se siente sucia ¿No? Esto no va a acabar Bueno muy bien No tenía opción No tenía opción No tenía opción No tenía opción David Madsen Bueno Que pasó con el vídeo ¿Qué pasó con el vídeo? Debería haberlo Debería haberlo Ciega y ya está ¿Por qué querrías ir? ¿Por qué querrías ir? Yo solo pensaba que podía Conocer a algunas nuevas personas Tienes que decirme más ¿Puede que le metiera droga a Nathan? Como decía No es suficiente A mí no me cuadra No me cuadra Yo creo que sí Nathan 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 ¿Qué está? Nathan ¿Qué está? Yo pensaba que era un doctor Hasta que escuché a Nathan Y sentí una estropeza en mi cuello Y... 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 Eso es todo lo que recuerdo No sé lo que sucedió Me acordé fuera de mi habitación el próximo día No tenía niñas marcas o bruces Pero me sentí que... ¿Moretones? Maltradudido ¿Quién tomó el video de ti en la partida? No tengo idea Probablemente Victoria Ella estaba ahí siendo su propia propia ¡Jesús, Kate! Me siento Esto es serio ¿Cómo obtengo un video viral que se ha hecho? Sé que ya está spread ¿Qué si mi iglesia vea eso? Necesito saber qué hacer Kate Nosotros lo descubrimos Voy a revisar después, ¿ok? Gracias, Matt Puedes poner mi libro aquí, cerca de mi baga Así que... ¿Quién sabe, no? Lo que pueda pasar ¿Qué si mi iglesia vea eso? Entonces, Max ¿Puedo preguntarte una pregunta? Y por favor, seas honesto Absolutamente, Kate ¿Algo? Necesito saber si Nathan Prescott me ayudó O me ha傷ado después de esa partida ¿Puedo ir a la policía? Si vas con la policía, Nathan Ya hemos visto que es capaz de matar Yo creo que antes buscar pruebas para no... Si, creo que he elegido lo correcto Pero sé que fui drogada Eso es lo que tienes que demostrar No ellos Solo te digo cómo los policías en la escuela Seguirán esto El video no te apetece Me hace sentir tan esperanza No, no, Kate Solo no quiero que te semejara más Eso parece imposible en este punto ¿Eso es tu respuesta? Creo que deberíamos esperar Hay otras cosas que te ayudan Pero no ahora Así que puedo ir a la sala Con la gente llamándome un vial Gracias, Max Y si le digo que vaya a la policía Es peor Porque Nathan ya hemos visto De lo que es capaz En el capítulo 1 Yo creo que he hecho correctamente No lo sé A ver qué dibujo es La arte de Kate es perfecta Para un libro de niños Todo se ve tan divertido Y colorido Y positivo Vale, vámonos Fuera Vale Y ahora Chloe Vamos a ver Vale Aquí no me ha escrito eso A todo esto 138 Vale Pues tenemos que ir ya Sin caritas Odio las caritas A esta chica A ver Hey, Brooke Oh, hola, Max ¿Ves la fecha de la floresta de la floresta de la floresta de la floresta? Estuve rastreada por ese floresta de la floresta de la floresta de la floresta de la floresta No puedo ver si estás siendo serio o no Desde que soy un novio de la floresta de la floresta Estaba preguntando si podías explicarlo Estoy serio Incluso meteorólogos no pueden explicar la floresta de la floresta Yo creo que Warren puede ¿Has hablado con él todavía? No No, no en todo Él es mi amigo No mi madre Es verdad Y Warren realmente le gusta hablar de meteorología conmigo Ya que soy uno de los pobres que pueden hablar de nuevo Hablamos con ti luego, Max Vale, pues nos vemos Pues nada, vamos a desayunar con Chloe A ver qué nos tiene que contar ¿Qué tal estás? Este es el que le tiró el cubo de pintura Parece algo perturbador, ¿no? Un tótem Como un colap Parece solitario, no este tipo ¿Qué animales ves en la floresta? Un tío ¿Qué animales ves en la floresta? No te ríes, pero Yo vi un árbol que parecía mirar Como que estaba tratando de comunicar Oh, eso es tu animal espíritu Nada extraño ahí Excepto que tú viste a ti Puede ser un signo de tu destino ¿Qué sé? Mi animal espíritu es un espirro ¿Qué pensaste de ese nube? ¿Qué pensaste de ese nube de nube? Otro mensaje de la tierra para que nos juntamos Samuel, habla de él en tercera persona No, creo que esté muy bien este tipo No sé exactamente en qué dirección ir Ah, la espirra de Victoria, ¿no? No quiero luchar con ti o Victoria En lugar de hablar de smak talk Vamos simplemente hablar Por una vez Estás divertida Bueno, no estoy haciendo nada en el momento Así que, hablamos Kate está realmente obsesionada sobre el video Todo este gosipo es cruel Boo hoo Eso es lo que pasa cuando pregues a todos ¿Cómo tener sexo? No sé yo, ella va a vivir No sé yo, eh Vamos a decirle Creo que he tenido amigos malos y malos y malos También Mejor que tener amigos malos y malos Me encantaría si mi mamá fuera malos o malos En lugar de malos Pero, por lo tanto Hemos tenido nuestro tiempo Vale Vale No, no pienso retroceder Creo que lo que he dicho Lo he dicho bien ¿Qué pasa si alguien tiene amenazas por correr hacia mi hijo? Se ha comprado por varios abogados No es la primera estudiante de Blackwell Que intenta este Considera esto una advertencia ¿Qué pasa? Que las amenazas no cesan, ¿no? Y encima con números privados Qué valientes Main building Athletic field No sé si es por aquí Max, ve a ver A ver, vamos a hablar con Warren ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, nada ¿Estás esperando? ¿For a call? No, I mean, I already took the call Anyway, I wanted to rap about that action yesterday By the way, thank you for stepping in You were pretty badass, Warren I owe you Oh, yes, you do I got knocked on my ass by that dick I'm some personal superhero You're a real everyday hero You stood up to a bully And it was awesome Even though you left me With a sad bully And ran off with that girl She's pretty punk rock How do you know her? Chloe Price We haven't seen each other in a while I bet you're glad to see her blast up in that truck like a rockstar Which begs the question Why is Nathan Prescott getting psycho on you? No te involucres No, no, no vamos a meter ¿Qué tendrán estos dos? You got me there But way low Nathan Prescott is going to get his karma soon Uh You're fucking weak Like that bizarro snowfall yesterday Speaking of dystopia That driving is having a 70s planet of the apes marathon Let's go ape Nope No, I don't think I can concentrate on going out to the movies Lo siento I just feel like I'm escaping Eh, we're not going out to the war Fine Be a damn dirty human I'll go eat myself Me da pena Bueno Es lo que hay, ¿no? Tenemos que elegir algo y Ya lo hemos elegido Vale, vamos a coger el autobús Y A desayunar con Claude Podrían hacer una película de estas Estaría bastante chulo David talking to Nathan Can not be a good thing Uff This has something to do with Kate Or Rachel Uff, uff, uff Ya veis David y Y Nathan El padrastro y el Y el que vende drogas Típico bus americano Amarillo, ¿puede ser? No lo he visto No me das cuenta Con sus casquitos Y vale Sí, amarillo El típico, ¿no? De las universidades de allí El faro ahí al fondo, ¿lo veis? La tormenta tendrá que venir por allí Ya veremos qué pasa Ya veremos qué pasa Bueno, nubes hay, ¿no? Por lo que se ve al fondo Se están formando como nubes No quieren ni mirar tampoco Yo creo Uff, bueno, bueno, bueno Vamos a ver qué nos depara Ya os digo Pero está sonando una canción No sé si la quitaré o no la quitaré ¿Vale? Porque el copyright Porque el copyright No sé si la quitaré o no la quitaré Ah, no sé si la quitaré No sé si la quitaré No sé si la quitaré All the way to Newport Juste para encontrar Un segundo trabajo ¿Están cosas tan malas aquí? ¿De dónde son cosas buenas? No sé si la quitaré No puedo ni ver Bueno, buena suerte Gracias, estoy seguro Lo necesito Mmm... Una buena canción Uff No puedo creer No sé si la quitará No sé si la quitaré por aquí. ¿te ha ido bien? ¿Los Prescot? ¿Nazan Prescot? ¿Es? Bueno chicos, un segundo y ahora vengo. Vale, ya estamos aquí. He tenido un pequeño percance que os contaré. Una pequeña anécdota. Simplemente tengo cuatro piercings y uno se me ha arrancado de la oreja. Así sin motivo. Bueno, he ido a curarme y poco más. Vale, vamos a continuar a ver qué pasa con la chica esta, con Chloe. Y nada, hemos hablado con el pescador. Hemos visto que era un pueblo ya en el que se vivía de la pesca. Sí, nos está más abiertos. Vamos a hablar con el pueblo con quien sea. Disculpe, señor. ¿Puedes creer en esta ciudad? El mundo está en fuego y nuestra gran cabeza es el nube. No puedo esperar a la gran historia de la próxima semana. ¡Claudas! ¿Nubes? ¿Nubes? ¿Uuuh? ¿Desde cuánto tiempo habéis seguido? ¿Los años no? Tres días. Haciendo alusión a Rachel, ¿no? ¿Puedes decir Rachel Amber? Bueno, supongo. Espero que ella se salió porque estaba cansada. ¿Quién no estaría aquí? Bueno, vámonos. Y vamos a darle candela a... Ahí está el cartel. Mano, ese olor de almacenamiento y el sonido de clavos de silverware. Me hace sentir 13 de nuevo. Hola, Trevor. Hola, Max. Por cierto, sé que me viste en el dormitorio. ¿Dana? No sé quién es Dana ahora mismo. No hay nada de secreto en Blackwell por el mismo tiempo. Veamos en clase, Max. Vale. Nos vemos en clase. ¿Veamos? Bueno, ¿Veamos? 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 ¿Es? ¿Veamos? 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 Vamos a meterle un sonido de guitarra. Wow, Ken Kesey con Joyce? Eso es tan perfecto. Olviste sobre el Fishing Wall of Fame. Tengo que hablar con todo el mundo, madre mía. No me siento como hablar ahora mismo. Tengo que enviar un horno de café a mi cuerpo. ¡Suscríbete! No sé. Ese graffiti ha estado aquí por siempre. Gross. No sé qué ha pasado. Rachel A. Host me. Me ha hecho una Blowjob. Bueno, ya sabéis lo que es una Blowjob. Si no, pues lo buscáis. No pienso decirlo. Voy a hacer una foto a esto. ¿Por qué no? Firewalk. With me. Vamos a ver. ¿Tenemos SMS de quién? ¿De Globe? Alguien mejor. Mamá. Llega tarde. Tómate algo en el restaurante. Vale, como siempre, ¿no? A la tele. ¿Se anuncian en la tele? A ver. Vale. ¿Hablan de la nevada? Vale. ¿Hablan de la nevada? 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 ¿Cómo estás haciendo, Max? Hola, Joyce. Es agradable verte otra vez. Te pareces lo mismo. Hmm. Como que aún soy una oficina de dos garras después de todas estas... ¿Hablan de la nevada? 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 ¿No importa lo que dice Chloe? Sí, lo seguro. No, ni nada. Ni siquiera me smoke. Como, nunca. Era casi un accidente. Muy estupido. Lo siento. Me sorprendió. Me esperaba que te pudiera ser una buena influencia en su vida. Voy a ser. Lo prometo. Lo prometo. Lo prometo. Lo sé que cosas fueron difíciles para ti y Chloe. Me siento mal que no llamé. Ahora mis amigos están en Seattle y estoy solo en Blackwell. Es mi karma. William sería su marido. Luego saldría con David. No lo dudes. No, no lo dudes. No, no lo dudes. Hablando de Piercings. Ahora ella tiene un rebelde contra su abuelo. Veo por qué, quiero decir... ¿Tienes? No es tan difícil como lo piensas. Pero te dijiste que tuviste una unión, ¿verdad? ¿Tienes que tomas esa responsabilidad? Sí. Lo hice. Y estoy desculpada. No quiero a Chloe ni más problemas. La madre se lo huelen, ¿no? Que la María era de su hija. Demasiado se preocupa, ¿eh? Verá, ¿qué tiene con Kate? Vio a él discutir con Kate. Pensaba que podrías saber por qué. Buena prueba, Nancy Drew. Pero cerca de ti hay solo un estudiante que estoy preocupada. Y ella no está ni en la escuela ni más. Quizá hable de Rachel. que no tiene que comer. Un tortilla de bico con un gofé. Un gofé. Me apetece un gofé. El último guapo de Belgenwaffel que he tenido fue aquí cuando era 13 años. Entonces, trajela. Ahora terminé tu café. Gracias Lo siento por pegarle ese golpe al micro A ver, vamos a ver esto ¿Vamos a comer? Oh, sí, Black Coffee. Tú serás mío. A diner, no a bar. No beer? Parece que tienes plan. Esto es como un cuarto de la deja vu. Yo sigo de vuelta en tiempo. Order listo. No beer? ¿Qué tipo de dive es esto? ¿Qué tipo de dive en inglés? ¿Qué tipo de dive en inglés? Chloe. ¿Estás Chloe? ¿Mamá y Max, juntos? Max. ¿Y Chloe, buscando una comida libre? ¿Tienes un montón de fondos de colegio en tu tabla? ¿Estás tratando a Chloe para el almacén? ¿Estás atonante por el día de hoy? Oh Dios, mamá, por favor, no déjame a Max una mierda por eso. Ella se arrepentó. La relación es muy buena. La relación es muy buena. Y ahora seguramente lo cambie y tenga problemas, ¿no? Ahora que eso está fuera de camino. Vamos a hablar de tu super poder. ¿Qué tipo de pulpo 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 de pulpo? Claro, tengo que ver qué tiene en los bolsillos, monedas, cigarros, vale, pues ahora retrocedemos. ¿Tienes las llaves? A ver, no lo he visto bien entonces. Vale, un osito, cigarros, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vale, siete cigarros, siete cigarros, seis monedas naranjas y cuatro plateadas. Tienes las llaves. Vale, como una multa, ¿no? Una multa. Para aparcar afuera de la bahía de... Tienes la lever. Tienes este, Max. Ahora arregla y arregla con la mente de Chloe. ¿Cos? 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 un lleno de panda 10 cigarrillos, 7 7 7 7 cigarrillos monedas uff, eeeem tenia 6 monedas vale, dio 86 multa de aparcamiento el 21 al 23 10-34 creo que era si te lo he dicho a ver se tiene que equivocar para predecir el futuro su madre le saluda le cae el café la policia vale, pelea y una mujer entra al baño vale, vale, vale es una música uff, va a ser muy difícil vamos a ver si puedo conseguirlo vale, en orden el camión le tira su vaso la policía se va vale, Justin y Trevor lo discuten y Joe si lo regaña a ver y Joe se los esto se va a quedar bien no puedo esperar para ver lo que sucede no no luego de que el camionero ponga una canción vamos a poner esta la jukebox va a caer mientras el trucker intenta tocar una nueva canción bastante bizarro, Max pero vamos a ver si lo ha hecho bien si lo ha hecho bien si lo ha hecho bien el último era la gramola uy, ¿es eso no? a ver, vamos a pensarlo bien Jizzy tira su plan no Trevor tira su vaso Trevor tira un vaso vale entonces, ¿qué sucede en la próxima? ¿qué sucede en la próxima? alta red vale el copo tiene una emergencia de alerta su radio y su compañero en el auto se va sin él bueno, vamos a ver si lo escuchan vale, y lo detienen Justin y Trevor están luchando y Joyce lo rompe vale esto se va bien siguiente vas a decir que esa rompe la jukebox va a caer como el trucker intenta bastante bizarro hostia, no me acuerdo sinceramente ¿qué es la tira? a ver eso es tan mal ¿te rompiste otro copo? ¿verdad? no refuelo para ti shh ahora voy a tomar esta llamada y dejaré mi café hey, ¿dónde está mi partida? tú eres un demonio es tan cool lo último era la gramola la cucaracha es una cucaracha joder, no me había fijado joder, no me había fijado bien joder, me he cagado madre mía a ver a ver vamos a hablar vale es un vaso lo que se tira policía no Trevor tira un vaso vale su compañero se va vale y lo detiene y lo detiene y la cucaracha es un vaso lo que se tira la cucaracha se tira como una cucaracha se tira es bastante bizarro Max vale vamos a ver ahora sí en teoría debe ser así ¿no? a ver es el camionero xx y no de ¡Esto es mejor que ese otro maldito! ¡Gracias por Dios que tú, Fox, te vas a ir a la caja de Davy Jones! ¿Entonces, qué estás esperando? Ahora debería reivindar y decirle todo lo que ha pasado. No entiendo nada. ¿Qué es lo que falla? A ver... El camión es lo que le tira a su vaso. El camión se cae a su vaso. Entonces, ¿qué pasa el próximo? ¿El copo se cae a su vaso? Bueno, vamos a ver cómo se... ¿La cucaracha? Creo que ahora sí, lo he hecho bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vas a romper otra copa? ¿Vale? No refil para ti. ¡Shh! Ahora tengo que tomar esta llamada y me quedan. ¿Dónde está mi esposa? ¿Se llamaron? ¿Ahora sí? ¡Hasta ir a bazar algunos skaters! ¡Vamos a la mierda! ¡No te arrues, chico! ¡Vamos a la lucha de la lucha! ¡Has empezado! ¡Estoy terminando! ¡Trever y Justin deben estar en amor! ¡Has predido un coquete en la jukebox! ¡Puedo agradecer a Max y el poder por la que ella está! ¡Esto no es un toque, Chloe! ¡Tengo que tener cuidado con la forma de usarlo! ¡Scrue eso! ¡De supuesto que es un toque! ¡El mejor toque de la vida! ¡No! 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 ¿Suscríbete? ¿Suscríbete? Vale, chicos, pues si hay un punto de guardado lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? De momento, ¿no? Nos vamos. Kate se va a coger, sí se lo va a coger. Sí. ¿Qué le habrá dicho? ¿Qué le habrá dicho? ¿Quieres seguir con Kate? Por favor, adelante. Estás ridícula. Estoy relajando contigo, ¿vale? Por ahora, vamos a rock. Vamos a rockar. Vamos a rockar. Va. Se pica un poquito, pero bueno. No. No. No, 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 no. Quiero hacerlo así. Vale. Si hay un punto de guardado... ¿Este no es el pescadero? Vale, punto de guardado, chicos. Vamos a ir dejándolo por aquí, no quiero alargar un poquito más la historia esta. Espero que os esté gustando esta serie y sería la parte 1 del capítulo 2. Y nada, sin más, os dejo con la intriga de qué va a pasar a continuación. Un saludo chicos y chicas y hasta la próxima. .